Al reconocer la importancia de visibilizar y sensibilizar la problemática migrante, la diputada María Gabriela Cáceres Blanco estableció que es fundamental que las acciones de las instituciones gubernamentales, académicas y particulares giren en torno a los derechos humanos. Durante la presentación del libro Superando Tiempos Difíciles, Cuentos y Relatos sobre Migración y Derechos Humanos, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas precisó que si no se tiene conocimiento de los derechos difícilmente se pueda luchar por ellos. Migrar no implica perder los derechos fundamentales. Si ese mensaje lo podemos llevar a través de la literatura de las investigaciones académicas, es una fina forma de conmemorar al libro así como a las y a los migrantes. Informo para el 113 de Javier Magaña.